Me llamo Ezra Laturco y vengo de una familia quebrantada y mi mamá y papá se divorciaron. Ni siquiera, no tengo recuerdos de mi padre en la casa. Era muy malo y de niño siempre se involucraba en peleas. Él era el hermano que siempre me fastidiaba. Conocí a Ezra de niños, fue por un amigo. Éramos tres y nos veíamos para salir juntos y hacer cosas. En ese tiempo ya era un pandillero, él era un rebelde. Tenía como 11 años y fue ahí cuando las cosas cambiaron y comencé a fumar marihuana. Recuerdo una vez caminar. Estaba caminando de la casa a la casa de un amigo y miré a dos señores. Y ellos eran como vecinos, nuevos vecinos. Nos saludamos y me dijeron, ven amigo, acércate. Y ellos me dieron coca. Entonces, yo consumía lo que fuera, lo que me dieran. Todo lo que se me pusiera enfrente sería divertido y estaría dispuesto a usarlo. No importaba. Así que lo hice y me gustó. Lo que hice fue que conseguí un poco y le di a todos mis amigos. Pues drogado, él se creía Superman. Recuerdo verlo drogarse y al hacer eso, él pensaba que podía hacer las cosas que otra gente no podía. Yo estaba dispuesto. Yo quería ser parte del grupo. Así que comencé a hacer cosas para darme nombre y tratar de ser aceptado. Y que los otros vieran que yo encajaba. Y que no tenía miedo y esas cosas. Recuerdo muy bien una gran pelea de pandilla. Dos autos llenos de mis amigos. Y como tres autos de, ya sabes, los otros chicos llegaron diciendo, Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bum! Fue un escándalo. Y al darnos cuenta, la policía llegó y entré al auto para escapar. Y en el auto que entré había un arma. Me vieron con el arma y me arrestaron. Les pedí que llamaran a mi mamá, pero ella no iba a ir. Entonces fue cuando, en un momento desesperado, les dije, Llamen a mi papá, sé que va a Alcance Victoria. Porque yo tenía la oportunidad de que solo un padre me podía recoger. Y la policía llamó a la línea de información. Consiguieron el número de Alcance Victoria. Llamaron a la iglesia en domingo. La gente no contesta el teléfono ese día. Pero las hermanas que estaban ahí, las secretarias tesoreras de la iglesia, estaban ahí en la oficina. Guardando la ofrenda en la caja fuerte. Escucharon el teléfono timbrar. Y aunque nunca contestan, pero ese día sí lo hicieron. Ahí contestaron y dijeron, Somos el departamento de policía del monte. Y tenemos a Ezra Laturco. Buscamos a Tony Laturco. Y dijeron, ¿Laturco? Sí, entonces le llamaron a mi papá. Él y otro hombre manejaron hasta el monte. Y me recogieron de la estación de policía. Y me llevaron a una casa hogar. Ellos me mintieron. Me dijeron, sí, ven. Ven con nosotros un rato. Le doy gracias a Dios que había hombres ahí que hablaban mi idioma. Y me podía familiarizar con ellos. Vi a varios chicos, ¿sabes? Chicos con tatuajes y barba. Y dije, vaya, esos chicos... Esos chicos saben lo que dicen. Así que los escuché. Hablaba con ellos y me quedé. Me fijé en él rápidamente. Era carismático. Y lo aparté y reté un par de veces con escrituras bíblicas y manuales bíblicos también. Y era un chico bueno. Y lo sabías de inmediato al verlo con mucho carisma. Pero aún tenía muchas áreas en su vida con las que Dios trabajaría. Dios me cautivó de inmediato. Tenía solo 18 años. Y todas esas cosas me sucedieron en poco tiempo. En pocos años, ¿sabes? Y es por eso que si Dios no me hubiera alcanzado, habría muerto. Dios ha hecho tantas cosas por mí. Comenzando con que Él en verdad perdonó mis pecados. Porque eran demasiados. Sentí el amor de Dios. La paz de saber que estaba bien con Dios. Y me di cuenta de que podía tener una relación con Él. Me enseñaron a orar. Cómo leer la palabra. Y todo eso me enamoró de Jesús. Me enamoró de su palabra. Recuerdo que escuché un mensaje que decía, hay más hombres como tú allá afuera. Y eso me llamó y dije, sí, hay más hombres. Y eso alentó a mi generación. Le dio ánimo a otros chicos que están encerrados en la cárcel, en algún lado o sentados en una calle. Ellos tienen que ser alcanzados. Y deben tener la misma oportunidad que yo tuve. Después de eso, me comprometí al 100% a Dios. Y 100% al ministerio donde me puso. Y la visión de Alcance Victoria se convirtió en un propósito para vivir. Reconocí de inmediato que Dios no solo me salvó a mí, sino que tenía un propósito en mi vida. Ha sido un cambio drástico. Amigos que no me habían visto en mucho tiempo, veo que se me quedan mirando. Estamos hablando y tienen esa mirada de como, ¿de qué te pasó? Y les digo a las personas lo que yo hacía antes. Les digo que yo era pandillero, que usaba drogas. Y dicen, ¿en serio? Nunca hubiera pensado eso con tan solo hablar contigo. No hubiéramos sabido eso al menos de que lo dijeras. Les enseño fotos de cómo me vestía. Y los chicos con los que andaba se sorprenden. Para mí es divertido. Para mí el decirle a las personas que yo era así, veo sus ojos. Y eso me emociona porque veo el gran cambio que Dios hizo en mi vida.